Te traigo un super resumen sin spoiler de Itai, Noa y Yanano de Boku... Demasiado difícil para mí. ¡Empecemos! Kaede Hongo se une a un juego de realidad virtual llamado New World Online con la intención de probarlo por primera vez. Sin embargo, Risa, si lo mine, la convence de que se centre en mejorar la defensa del personaje en vez del ataque, lo que la lleva a jugar al Dark Souls. Digo, lo que lleva a Kaede a acumular una gran cantidad de puntos de vida, pero poco ataque. Kaede y Risa comienzan a realizar misiones juntas en el juego, luchando contra hidras venenosas y cientos de jugadores, pero nadie es capaz de hacerle daño debido a su alto nivel de defensa y empieza a hacerse cada vez más famosa dentro del juego. Hacen mazmorras juntas para conseguir suculentas recompensas. Participan en su primer evento especial en el juego, que implica la recolección de materiales ultra raros. Durante este evento se encuentran a otros jugadores y se hacen amigos. Kaede y Risa deciden unirse a un gremio en el juego, lo que le permite conocer a otros jugadores y trabajar junto a misiones y eventos. Siendo cada vez más fuertes y usando sus superhabilidades, Kaede también descubre que ha adquirido una nueva habilidad que le permite crear un clon de sí misma. Kaede, Risa y Sally se unen para participar en otro evento especial del juego, que implica la lucha contra poderosos monstruos. Durante la batalla, Kaede utiliza su habilidad de clonación para crear varios clones de sí misma para derrotar a los monstruos con facilidad. Kaede y sus amigos del gremio deciden participar en un especial evento que implica la defensa de una fortaleza, un asedio de contra monstruos. En los siguientes capítulos, Kaede y sus amigos del gremio participan en el asedio de monstruos, un evento en el cual esta chica usa su gran habilidad, Kagebun Shin no Jutsu, para invocar sus clones y ayudarle en la pelea. Saliendo así victoriosas, Kaede se enfrenta a un obstáculo personal. Cuando descubre que tiene miedo a las alturas en el juego, después de algunos consejos de sus amigos, finalmente logra superar su miedo y aprende a volar. Kaede y sus amigos del gremio se unen para participar en otro evento especial donde hay lucha contra monstruos y durante esta batalla Kaede usa su habilidad para proteger a sus amigos. Después en la batalla del Mapple Tree, Kaede y su gremio se unen a otro gremio, llamado pues obviamente Mapple Tree, que enfrentan a un poderoso enemigo jefe, un boss, el final boss. Durante esta batalla, Kaede utiliza otra vez su habilidad de clonación y después de entrenar y mejorar sus habilidades en el laberinto, Mapple y Sally deciden unirse a la prueba final del laberinto. Mapple y Sally deciden unirse a la prueba del reino de las bestias, un evento en el que los jugadores deben cazar monstruos y recolectar cristales. Al principio, Mapple y Sally descubren. Tienen dificultades para encontrar y vencer a estos monstruos, pero luego descubren un árbol gigante que atrae a los monstruos y le permite recolectar cristales más fácilmente. Eventualmente Mapple y Sally obtienen suficientes cristales para completar la prueba y reciben una gran recompensa. Mapple y Sally también deciden participar en otra prueba llamada La prueba de la playa en la que los jugadores deben sobrevivir en una isla desierta durante tres días. Mapple utiliza sus habilidades defensivas para construir una fortaleza y defenderse de los peligros de la isla, mientras Sally se encarga de recolectar comida y recursos. Después de tres días, con el Coco Wilson, Mapple y Sally completan la prueba y reciben otra suculenta recompensa. Ya vamos acabando porque la siguiente prueba es el Mapple y Sally participan en la prueba del laberinto, en la que los jugadores deben encontrar la salida, obviamente, del laberinto, pero que está lleno de trampas y monstruos. Estas dos chicuelas logran encontrar la salida del laberinto gracias a sus habilidades y la astucia de Sally para detectar las trampas y enemigos. Y la última prueba en la que Mapple y Sally participan es la defensa del árbol sagrado, en la que los jugadores deben proteger un árbol lleno de hordas de monstruos y estas chicas utilizan las habilidades defensivas junto a su experiencia a la caza para proteger el árbol sagrado y completando esta prueba. Como recompensa, Mapple y Sally obtienen una habilidad especial que le permitió convertirse en un árbol sagrado, lo que se convierte en un Ent y les da una gran defensa y permite curarse. En resumen, estos otros capítulos de Itai, Nowa, Iiya, Nano, Bougi, Bougiro Uriyoki. Primera temporada, se encuentran en las pruebas a las que... se centran en pruebas en las que Mapple y Sally se enfrentan al mundo del juego y cómo utilizan sus habilidades para superarla y obtener valiosas recompensas. Así que suscríbete para una segunda temporada, resumen de segunda temporada, déjate like y bueno, te voy a dejar aquí al lado el resumen de la segunda temporada así que no dudes en echarle un ojito. Si quieres un resumen más detallado del anime, pues ponlo en los comentarios y déjate like. ¡Hasta luego!